Esto es JCK Opina Esta sección es auspiciada por Planeton Games Hola y bienvenidos nuevamente a un JCK Opina En esta ocasión lo que les vamos a presentar es Between Two Cities Este juego que ustedes ven aquí en el cual nosotros como jugadores nos vamos a unir a otro jugador para crear una ciudad Así por ejemplo, esa ciudad allá es la ciudad que yo construí con Alberto Alberto estaba sentado ahí y yo estaba sentada acá Entonces los dos construimos esa ciudad Aquí yo tenía una ciudad con Franco Franco tenía una ciudad con Carlos Carlos con Diego Y Diego con Alberto El modo en el que se juega este juego es un juego de drafting Eso significa que al principio de la partida cada uno de nosotros va a recibir 7 de estas losetas cuadradas con reverso morado Entonces en cada una de las 3 rondas de la primera parte lo que uno hará será escoger dos de estas losetas Dejarla entre las ciudades, pasar las otras hacia el lado y luego todos revelamos las dos que escogimos Y luego vamos a conversar con nuestro compañero de la derecha y de la izquierda Para ver cual de las dos que yo escogí mando para la ciudad de la derecha y cual mando para la ciudad de la izquierda Entonces una vez que ya las hemos escogido las colocamos en nuestra ciudad y luego escogemos otras dos y otras dos Luego va a haber una segunda fase en la cual vamos a recibir 3 losetas de estas que tienen doble Y lo que haremos será escoger solamente una de ellas, o sea dos de ellas La otra se descarta y vamos a revelarlas de igual manera a la vez Y vamos a tener que ver a cual de nuestras dos ciudades aplicamos Y luego vamos a hacer lo primero que es la primera parte con 7 losetas Pero esta vez el drafting va hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda Entonces cuál es el objetivo es tener dos ciudades bastante equilibradas Porque al final de la partida va a ganar el jugador que tenga su ciudad de menor valor con el puntaje más alto Es decir, por ejemplo, el jugador que tenía China, que en este caso eran Alberto y Diego Esa ciudad para ellos no le vale para el puntaje Tienen que mirar su segunda ciudad para saber si ganaron o no la partida Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer dos ciudades equilibradas Ojalá con la mayor cantidad de puntaje posible Y el puntaje de cada ciudad está determinado en esta tablita que ustedes ven aquí Básicamente tenemos seis tipos de edificios Que no recuerdo bien cómo se llaman, pero nuevamente están en mi querido resumen Tenemos las tiendas Las tiendas nos van a dar puntajes Si tenemos series ya sea consecutivas, adyacentes, horizontal o verticalmente Entonces, por ejemplo, uno solo me da dos puntos Si tengo dos adyacentes son cinco Si tengo tres son diez Y si tengo cuatro son dieciséis Entonces, por ejemplo, viendo esta ciudad de acá Aquí tienen dieciséis puntos por las tiendas Mientras que esa ciudad de allá solo tiene dos puntos por esa tienda de ahí Luego tenemos las fábricas Las fábricas, que son las grises, nos van a dar puntos a las mayorías O sea, el que tenga mayorías de fábricas en su ciudad Va a ganar cuatro puntos por fábrica La segunda mayoría va a ganar tres puntos por fábrica Y el resto de los jugadores, o de las ciudades en realidad, va a ganar dos puntos por fábricas Entonces, por ejemplo, aquí esta ciudad tenía tres fábricas Esa de allá tenía cuatro y esa de allá tenía cuatro Esas dos ciudades puntuaron cuatro puntos por fábrica En este caso serían dieciséis puntos Y así vamos multiplicando los puntos de las demás Tenemos también los entretenimientos Existen cuatro tipos de entretenimientos diferentes Y los puntos son de acuerdo a la cantidad de tipos diferentes que tengamos en nuestras ciudades Así, por ejemplo, aquí hay dos tipos de entretenimientos Porque ese está repetido Entonces, esa ciudad de ahí estaría ganando cuatro más un punto Cuatro más uno Mientras que esa de allá que tiene tres diferentes Serían nueve puntos Había una por ahí que tenía diecisiete Luego tenemos las oficinas Las oficinas dan puntos por la cantidad que tenemos en nuestra ciudad Nuevamente, al igual que todas estas son independiente de donde estén en la ciudad No importa si están adyacentes o no En este caso, por ejemplo, serían uno, tres, seis, diez, quince, veintiuno, etc. puntos Dependiendo la cantidad que tengamos Esta ciudad acá tenía solo una oficina Mientras que esa ciudad de allá tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis oficinas Y por lo tanto, con seis oficinas Ahí recibíamos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veintiún puntos de victoria Además, cada ciudad va O sea, perdón, cada oficina va a dar un punto adicional Si está tocando al menos un entretenimiento Porque evidentemente la gente después de trabajar Quiere divertirse, quiere hacer algo diferente Entonces, si hay al menos algo divertido cerca de nuestra oficina Va a ganar un punto adicional Entonces, por ejemplo, esta oficina acá Gana un punto adicional porque está adyacente Al menos un entretenimiento En este caso acá, ganarían un punto adicional Esta, esta y esta porque está adyacente Esta porque está adyacente a esa Esta también está adyacente Pero esta de acá no tiene ningún entretenimiento cerca Entonces, ese punto adicional no lo recibe Luego tenemos los parques, que son los verdes Que nos van a dar puntos Si están adyacentes, ya sea horizontal, vertical La idea es ir conectándolas por algunos de los lados A diferencia de esta que tenía que ser una línea Esta puede ser como una culebrita, lo que quieran Y nos va a dar 2, 4, perdón 2, 8, 12, 13 y 14 puntos Y después creo que es más 1, más 1, más 1 O no me acuerdo si era partida de nuevo Y aquí tenemos 3 parques adyacentes Hay uno y hay uno Entonces ya saben el puntaje Y luego tenemos las casas Las casas nos van a dar entre 1 y 5 puntos de victoria Cada casa que esté adyacente a una fábrica Gana solo un punto de victoria Porque evidentemente a una casa no le gusta estar al lado de una fábrica Si la casa no está adyacente a una fábrica Por ejemplo, esta casa de acá Me va a dar un punto por cada otro tipo de edificio que hay en la ciudad Entonces, veamos esta ciudad Esta ciudad tiene edificios de tiendas, sí Fábricas, sí Entretenimientos, sí Oficinas, sí Parques, sí Y casas, sí Entonces tiene los 5 tipos de edificios Que son distintos a la casa Y por lo tanto cada casa daría 5 puntos En este caso son 5, 10 puntos Esa de allá, de hecho no tiene casas Pero por ejemplo, esa ciudad de allá Tenía muchas, muchas casas Ahí nos especializamos en una zona residencial Entonces pueden ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas Por lo tanto, y además están todos los tipos de edificios Y por lo tanto teníamos 35 puntos en casas ahí Entonces, básicamente lo que uno hace Es mirar las losetas que le toca Y tratar de ver cuáles dos dejas Para tratar de potenciar ambas ciudades Y va pasando Más o menos uno sabe lo que va a recibir nuestro compañero Entonces a veces yo puedo elegir algo Sabiendo que después le voy a pasar a mi compañero Algo que nos podría potenciar con lo que le acabo de pasar Es un juego bastante simple Entretenido Como es simultáneo La verdad es que es cortísimo Debe durar una media hora Y además puede ser jugado hasta por... Veamos aquí en la cajita Si dice, tiene que decir, creo que son 7 Si, es de 3 a 7 jugadores Ahí no es bueno No se alcanza a ver Pero es de 3 a 7 jugadores Y aquí dice menos de 25 minutos Si te gustan los de losetas Si te gustan los juegos de draft Es muy entretenido Esto de jugar a la par Es complicado De hecho Yo no suelo sacar tantos de jugar a la mesa Porque me complica un poco Tratar de potenciar las dos ciudades Creo que esta vez fue cuando más de lujo la hice De hecho Esos dos marcadores que están ahí Son mis dos ciudades Miren, yo tenía Roma y Egipto Que eran esas dos ciudades Y quedé ahí Quedé segunda Porque Alberto compartía acá con Diego Pero eso fue porque Él me traicionó Y en vez de poner un entretenimiento Que yo lo pasé en mi ciudad Se lo puso Diego Entonces si no Yo habría ganado Pero bueno Nada que hacer Me traicionaron Eso es Cabe destacar que El juego tiene una expansión Que se llama Between Two Cities Capitals Que no se las puedo mostrar ahora Porque Bueno La verdad es que la tengo recién No tengo la caja Porque me la trajeron Y por lo tanto Dice que me la trajeron sin caja Para no estorbar Y tiene edificios especiales Como de gobierno Y algunas cosas más Que supongo que Prontamente les podría explicar En algún video Eso es Espero Les llamar la atención La verdad es que se los recomiendo Vamos a ver entonces Cuál es nuestra opinión De este juego Between Two Cities Between Two Cities Varias partidas A mí es un juego que me gusta muchísimo Lo encuentro súper choro Aparte que hay mucha interacción Con las dos partes Conversaciones De los pocos juegos Donde estás comunicado Todo el rato Así que yo No sé que no te la he puesto antes Pero se la vuelvo a subir Así que Tiene 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 Dos más que Un 7 9 96 Ojalá que no le he puesto antes Un 8 Estoy bien Creo que no he grabado esto Por eso A mí me gusta Todo el corto sin parte Con el choro Y eso que no soy muy bueno Para armar Estas cuadrículas Estas cuestiones Pero es que lo hacé Armar en grupo Entonces te ayudan A armarla también Oye Pone esto aquí O no O no O te ayudan O te perjudican Ahora yo está claro Que debería haber hecho esto En la última jugada ¿Y con eso perdíamos? ¿Con eso cuántos puntos Más sacamos acá? Acá debemos todos los colores Sí Yo hubiera sido 5 Ah no Pero en esta O en la industria Yo soy un punto No O podríamos haber jugado Con la liga de la justicia No Yo le pongo un 8 Me gusta A lo simpático Bueno Sí ¿Te gustó Pablo? Más o menos A ver En este tipo de juego Me gusta mucho más ¿Cómo se llama? El Javan No sé cuánto No tiene nada que ver No Pero compartir información Ah ya ok Pero es que Nada que ver Porque la voz Pero si hay que compartir información Me gusta mucho más ese Que este Es que es el juego más pesado Claro Este es más fino Está en categoría distinta Es verdad Pero acá ¿Tú realmente estás colaborando Con el otro? En el otro no estás colaborando Tienes la información Que puedes usar Tienes la información Sí Pero Pero es de los juegos Que hay información compartida Sí Aquí no hay información compartida Me emocionó Sinceramente A mí me gusta Rapidito Me emocionó A mí me gusta Pero no me mata La verdad es que Comúnmente No me dan muchas ganas De jugarlo Debo decir que esta vez Como que le vi más el norte Lo pasé mejor De hecho Estuve a punto de ganar Igual le pongo un 7 Igual es rapidito Sí, es súper rápido Pero es que te tienes que enfocar En las casas que tienes No, y lo bueno es que Se puede jugar Creo que hasta 7 personas Y el tiempo sería el mismo Creo que aquí Si hubiera sido una casa Que no tenía nada Pero si tú me tiras En la porquería Franco Y como siempre Las notas colocadas al juego Están según la escala sugerida Del Borgen Geek Recuerda que si este video Te fue útil Entonces compártelo Dale me gusta Suscríbete a mi canal Activando la campanita Para recibir las notificaciones De los videos que subo Y nos vemos En el próximo JCK Opina Hasta la próxima Chao